Bueno chicas, ¿cómo están? Este es el segundo look que decidí hacer para Halloween de este año Es un look súper rápido, con tus propios maquillajes puedes tener este look So, chequen el video y pasenme la voz en qué es lo que piensan Y compártelo con todas sus amigas, súper sencillo otra vez Espero que lo diviertan ¡Vamos a empezar! 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 ¡Vamos a empezar!